Cracks, hace unos días les contamos que Zapata salió lesionado del último partido con el Atalanta a los 37 minutos y aunque en principio Giampiero Jasperini aseguró que podría estar fuera entre dos o tres semanas, parece que la situación no está tan clara, pues aunque hoy se dio a conocer que lo que tiene es una lesión parcial moderada en el muslo izquierdo, el comunicado del club también agrega. Los tiempos de recuperación no son cuantificables actualmente y dependen de la evolución clínica del jugador. Siguiendo con el Atalanta este lunes tienen partido contra el Monza y aunque esta hubiera sido una muy buena oportunidad para que Muriel arrancara el encuentro, tampoco lo vamos a tener en cancha, pues hoy se dio a conocer la convocatoria y nuestro jugador no estará. La prensa asegura que es por un problema de rodilla pero que no es algo grave y para el siguiente partido ya debería estar de regreso. Pasamos a Inglaterra pues, aunque ayer Leeds perdió contra el Brentford, Luis Sinisterra fue de los más destacados gracias a su golazo y el ex futbolista inglés Tony Gale en un análisis con Sky Sports habló así de nuestro jugador. ¿Qué jugador? Maravilloso final. Es el tipo de calidad en el que invirtió el Leeds. Sinisterra tiene ritmo y precisión. Y parece que los hinchas del club también están de acuerdo con el exjugador, pues pudimos ver en este video de los fans que ya le tienen un cántico a nuestro crack. ¿Identifican en qué canción se inspiraron? En cuanto a los partidos de nuestros jugadores, en Italia tuvimos duelo de colombianos. Lukumi fue titular con el Bologna en su visita a la Especia que terminó con empate a 2. Y Kevin Agudelo entró a los últimos 26 minutos. Ni Cabal ni Murillo tuvieron minutos en la victoria del Giles Verona contra la Sampdoria. En Rusia el CSK ganó por la mínima con Carrascal de titular y jugando hasta el 54, mientras que el Zenit ganó con Wilmar todo el partido y con Casierra de titular pero saliendo al 66. En Francia, David Machado no tuvo un buen día pues jugó solo 4 minutos contra el Reims, entró de cambio al 62 e hizo una fuerte falta al 66 que le costó la expulsión. Por otro lado, Marlos Moreno no tuvo minutos en el empate a 1 del Troyes y nos quedamos con ganas de verlo debutar. En Inglaterra, el Hull City perdió 2-0 con Estupiñán todo el partido y el Brighton goleó al Leicester pero adivinen, sin Steven Alzate. En la Liga de Arabia, Gustavo Cuellar estuvo todo el partido en la victoria por la mínima del Alilal y finalmente nos vamos a España. Pues esta mañana el Rayo perdió 2-1 contra los Asuna y el Tigre Falcao solo entró a los últimos 10 minutos del partido. Cuando le preguntaron en rueda de prensa al entrenador por la falta de gol de su equipo, respondió esto. Es algo colectivo, no se trata de poner un delantero y que haga él los goles, es un juego de equipo. Todos tenemos que defender, atacar y hacer que el sistema funcione mejor para darles más opciones a nuestros jugadores ofensivos. Tenemos plena confianza en los jugadores que tenemos arriba y estamos convencidos que van a hacer goles. En el otro partido, Joan Mojica recibió a su ex equipo que no le perdonaba haber salido del Elche y los hinchas que habían viajado a Villarreal le cantaban esto. En cuanto al partido, Joan no tuvo minutos como había adelantado una I Emery y los submarinos ganaron 4-0. El Libertad en Palacios jugó todo el encuentro. En la jornada de clásicos de nuestra liga, ayer Tolimey y Cortuloa no se hicieron daño, mientras que Millonarios le ganó 2-0 a Santa Fe con doblete a Andrés Gómez. Y por eso, Alberto Camero aprovechó la rueda de prensa del partido para hablar de su jugador. Es un muchacho que nosotros especialmente, el cuerpo técnico, lo tratamos como un jugador más. Él es humilde, tranquilo y lo arropamos. Solo no va a ser bueno, no va a triunfar. Buscamos que sea jugador de selección, para Europa. Tiene cosas por aprender, mejorar y escuchar. Va bien y no solo es para Millonarios, es para Colombia. En cuanto a los partidos de hoy, Pereira y Once Caldas terminaron con este resultado y el partido entre Unión Magdalena y Junior acaba de comenzar. Más tarde tendremos el Clásico de Antioquia entre el Dimi Nacional a las 6 y 10 y el Clásico del Valle donde jugarán América vs. Cali a las 8 y cuarto. Así que mañana en titulares les contaremos todo lo que pasó. Diego Costano llegaría a ser compañero de Falcao en el Rayo Vallecano y llegaría a Wolves donde está Gerson Mosquera. En Argentina aseguran que Racing intentará vender a Edwin Cardona a final de este año. Las cámaras captaron ayer al costarricense Juan Pablo Vargas cantando el himno de Bogotá durante el Clásico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!